muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas hermano de sus cuatro canales genera ingresos por internet no con nft nano reacciones y nano coin renovado hoy un race es una aplicación de binarias la cual en un grupo de telegramos dan señales nos dicen que tenemos que hacer ya es el resumen de la aplicación abajo tenemos unos botones convertir podemos hacer un swap de monedas estables o monedas fiat a moneda estable en el medio vamos a hacer las operaciones al lado tenemos las noticias y en acce tenemos nuestro perfil como pueden ver tengo 300 dólares de demo ok el recargue o rechargue le damos recarga podemos ser en trx o v7 ponemos la cantidad que vamos a recargar el monto que queramos o ponemos aquí en automático 130 500 mil le damos en next copiamos la wallets y enviamos el dinero ok como vamos a la operación le damos en medio verdad donde están las dos barritas y como pueden ver aquí dice exterior y aquí dice con la predicción exterior 60 segundos cada un minuto tiran una presión 24 7 ok aquí tenemos un minuto tres minutos y cinco minutos y aquí arriba podemos ver una vez que está siempre se me pierde el número de la tarea está aquí está la 0 1 128 que es esta que está aquí ok y hay que estar pendiente de que la tarea que les viene entonces aquí en enter 4 y quality yo voy a poner 100 dólares y voy a esperar a que termine la tarea falta tres segundos y me diga ahora van por la 15 ya lo voy a explicar eso que significa también salió rojo así que perdieron y lo van a multiplicar otra vez por dos cada vez que pierden tiene que multiplicar por dos ahora van por 39.05 así que tiene que tener suficiente balance o saber cuánto usar si un dólar 0.5 creo que un dólar de mínimo verdad para poder hacer las operaciones y duplicando porque si pierden tienen que meterle entonces dos si pierden cuatro si pierden ocho si pierden 16 si pierden 32 y pero en 64 y así sucesivamente es lo que tienen que hacer para poder recuperar el dinero que ya han perdido en las anteriores operaciones esto se llama martín gala entonces vamos a esperar a ver el que le mete aquí de un dólar ya lleva como siete veces ya siete operaciones 1 listo la operación ya y salió verde y morado ok era rojo así que se perdió y ahora van por la 97 no se afanen aquí si usted tiene 10 dólares y hace 20 ya sálgase y juega el otro día juegue dentro de 6 horas 8 horas porque el sistema al final que va a ser esto que está aquí una pérdida 2 3 4 5 6 entonces tú le metiste de un dólar por 2 por 4 por 8 por 64 o sea es mucho dinero ya me explico lo único que cuando se gana tú recuperas todo es aquí no sé si se ganó o se perdió déjeme ver salió verde se perdió ahora van por la 244 que es mucho dinero invertido en las mañanas miren la hora que es 2 y 10 en la mañana si ustedes ven que no ha perdido mucho así o si ven que está perdido mucho seguida cuando comience de cero ahí juega unas 2 3 5 partidas y ahí se sale espera unas 2 3 horas o que haya muchas pérdidas y seguida y ya yo creo que el sistema sean reinicia y empieza otra vez a dar ganancias en la estrategia que yo haría entonces yo voy a poner aquí 100 dólares voy a esperar el tiempo tengo que elegir uno de los colores miren que se marca si lo presionó puedo marcar los tres o puedo marcar uno por uno así que tienen que tener cuidado es que voy a marcar el rojo y no es el verde y se me va a quitar el rojo no quedan marcado los tres miren se perdió menos empate no sé por qué la van a poner ahora 610 porque fue empate pero bueno este vamos a seguir esperando a ver cuántas órdenes se van a perder para que esto me gusta a mí para que ustedes mismos se den cuenta de que no siempre se van a ganar hay veces que una dos tres cuatro cinco 678 bueno aquí si hubiera empezado por un dólar despeja 2.5 de 6.25 dólares despeja 15.65 39 dólares 97 dólares 244 dólares van por 610 dólares es una locura lo único que cuando se gane se va a recuperar todas esas pérdidas malas ganancias del último de la última operación ok salió verde 8 fácil ok lo que estoy notando de que esto está un poco manipulado ahora dice que es verde vamos a poner aquí en verde le damos trading para que me dice la operación 100 dólares el papá periodo balance le damos trading y como pueden ver la orden ya ha sido general se le dio dice my órdenes aquí como pueden ver está la orden pendiente ok vamos a ver cuánto si ganamos y cuánto se gana faltan 18 segundos pero que estoy viendo que antes de que salieran exactamente conocer aquí ya ellos aquí habían puesto las fases y el resultado quiere decir que tienen que estar pendiente porque esto es computarizado ok pero es en vivo para todo el mundo entonces aquí yo perdí aquí se perdió y se verde 202 entonces tengo que meterle ahora el doble que son 250 dólares y solamente tengo 300 dólares no tengo suficiente balanzo pero 200 lo hay trading y cruzar los dedos de que se gane esta operación si no lastimosamente la voy a perder yo porque quise empezar de 100 dólares les cuentaremos no importa para probarles ustedes de cómo funciona ok y cómo se hacen las operaciones vamos a cruzar los dedos ojalá ganemos y si ganamos voy a hacer unas cuantas pero de menos saldo para que vean que se puede ganar también bastante aunque se puede perder pero se puede ganar por ejemplo para meterle 100 dólares tengo que tener mínimo 10 mil dólares se perdió hace perder los 300 de demo ok no se tiene que estar pendiente así son operaciones si se ganan verdad yo voy a recuperar todo porque ya les voy a explicar aquí el porqué pues yo la metí si vamos a darlo con menos saldo 10 dólares se perdió más 20 puntos sin que es el doble se perdió más 60 punto 25 90 puntos 75 ok 90 puntos 75 sería la última pero si se gana verdad yo voy a recuperar todas estas tres pérdidas ya les voy a mostrar me se siguió perdida así que tienen que tener cuidado tengan cuidado porque no es una como diga yo no se va a reiniciar el sistema y ahí va a empezar a ganar no mire se reinició el sistema y siguió perdiendo 56 fases tienen que estar es aquí atento a las fases arriba a ver cuántas veces seguidas ha hecho 12 10 9 7 fases eso lo que tienen que estar pendiente porque como son tantas al día obviamente el sistema va a ser en un momento o va a querer recuperar todas las ganancias o todas las pérdidas que han tenido los jugadores pero si no vamos aquí a my órdenes para mostrar aquí para que tenga una idea como pueden ver aquí con 18 dólares se ganaron 35 de profe con 2 dólares se ganaron 3.9 con un dólar 1.95 se hace gana casi el 100 por ciento ok entonces aquí si hubiera por el 100 por ciento vamos para así 90 por el 100 por ciento son 90 son 160 ok hubiera recuperado la inversión de 100 dólares más 60 dólares de ganancias eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta aplicación se puede ganar si se puede ganar pero también se puede perder como pueden ver la operación aquí está de 70 dólares te dio 18 68 de ganancias de 10 dólares de 19 10 19 de 120 dólares 234 de ganancias también se han perdido entonces eso es todo aquí tienen que tener un control de los nervios de los impulsos de no hacer las cosas a lo loco ok si vamos a hacer verdad pero en home tenemos aquí la calculadora también y le podemos decir yo le voy a meter 10 dólares y aquí elijo fase aquí es automático ok aquí dice en total 10 dólares con 32 de ganancias entiendo cómo funciona en esto clic tu cálculo este plan y vamos a ver no sé cómo funciona esta calculadora 101 no en verdad no entiendo es algo mejor con la calculadora o viendo las órdenes de lo que se ha ganado ok tenemos que invitar a tratar mi código de referido ok está aquí abajito se lo va a dar en la descripción tenemos también copy trading que comienzoom y el simulador que no le digo que se metan con eso ok aquí también pueden hacer sus operaciones pero tienen que adivinar el precio de bitcoin si va a subir o va a bajar ok así que mejor hagan las órdenes de telena o si tú ya ha operado binaria esto es una plataforma que tiene bastante tiempo funcionando así que está buena no hay consejo de inversión inviertan dinero dispuesto a perder si pierdes tu dinero es tu problema no el mío sin más nada que decirle se despide su amigo y su hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano que nft nano reacciones y nano coin renovado llegaron hasta la fase 7 y se reinició otra vez nos vemos adiós y todo bye bye